¿Qué es el trabajo día a día? Así que da un poquito más de tranquilidad Pero obviamente hay que seguir concentrado Y sin relajarse en lo más mínimo ¿Esperabas que tu primer torneo con el León en México Pueda ser tan bueno, Matías? ¿Eres a la mejor delantero que menos minutos tiene? En comparación con Sebastián Maci Tiene igual cantidad de goles, ¿no? Sí, bueno, la ilusión la tenía de que llegué Tenía muchas ganas de salir adelante Y de hacer un gran torneo Por ahí, obviamente, creo que todos Aunque fuéramos positivos, no esperábamos Que el León en esta instancia estuviera Peleando los primeros puestos Pero bueno, bienvenido sea Se trabajó muy duro durante todo el campeonato Para que esto pasara Y bueno, que sea recompensado Con el buen momento del equipo Uno lo pone muy contento Y creo que a todos los compañeros ¿Te parece que ese torneo es regular a la mala? O sea, que hay... O es muy irregular en ese aspecto Porque de repente hay equipos que tienen 17 puntos, 16 o no han ganado 4 o 5 partidos Con dos victorios se meten en zona de Erguilla Yo creo que más que regular a la mala Creo que es un torneo muy parejo Muchos equipos se han puesto En pelear, en pelear la clasificación Y eso es bueno Porque hace que la competitividad de la liga Sea mucho mejor Y al jugador le gusta Que todos los equipos salgan a ganar Que se le abran Y que puedan hacer buenos espectáculos Creo que para la gente es mucho mejor también Y no por ahí una tabla cortada Con 8 equipos peleando arriba Y el resto muy abajo Así que por lo menos en mi opinión Es lindo que el campeonato sea tan competitivo Y haya partidos tan interesantes Aún faltando pocas fechas para el final Matías, el Atlante es un rival difícil Considerando que viene motivado Porque logró un triunfo Tiene 20 puntos Y busca entrar a la liguilla Sin embargo Dentro del torneo Su jugando como local No se le da tanto Solo ha logrado dos victorias Sí, es un rival muy complicado Es un rival que propone Y que le gusta atacar Todos conocemos El tipo de fútbol que le gusta a la golpe Así que sin duda va a ser complicado Nos va a atacar Nos va a tratar de hacer daño Y nosotros trataremos de hacer Nuestro trabajo De la mejor manera Para que los 3 puntos Se vengan para aquí Para León Y poder seguir sumando ¡Gracias!